A un año de la inauguración de la plazuela del productor de Santa Rita en Atlixco, un nutrido grupo de productores se reunió en el Zócalo de la ciudad para realizar una marcha pacífica en celebración de haber obtenido ese predio para comercializar su mercancía como lo son todo tipo de flores, frutas, verduras, entre otros productos que se obtienen en el campo. Recordando sus inicios, los productores comentaron que fue un gran avance poder contar con este lugar para poder trabajar y comercializar sus productos, ya que años atrás solo podían vender en ciertos camellones y a veces hasta llegaban a quitarlos de ahí. Lo que pasa es que ya han venido, han venido las cosas muy difíciles, hace años no había mucho productor, había más poco, pero pues había más fácil dónde vender y ahora ya está complicando mucho. ¿Usted recuerda en dónde empezaron a vender? Hablaba hace un momento de un camellón, es decir, hace algunos años en donde prácticamente el lugar no era el más adecuado. El camellón que está aquí de la terminal, abajito, ahí antes se vendía toda esa orilla y no había ningún problema, dejaban trabajar a gusto, ahora ya no. Cuestión de que la gente ha crecido mucho y pues en sí se han incrementado muchos vehículos, ya no caben, entonces por eso que ya se buscan otros lugares. Bajo los intensos rayos del sol, el grupo de productores de diferentes localidades, acompañados de mariachis y pancartas, dieron inicio con esta marcha, partiendo del corazón de Atlixco, continuando sobre la avenida Independencia para dirigirse al puente Cantarranas y tomar su transporte y trasladarse a su plazuela del productor y así dar inicio a la gran fiesta, ya que en el lugar se les recibió con música, comida y baile. A pesar de que se sienten a gusto en la plazuela, durante el recorrido también lanzaron algunas peticiones para que todos tengan la oportunidad de comercializar sus productos en las mejores condiciones. Pues ahí lo que nos hace falta es que se amplíe más la área, porque en sí a veces ya no hay ni dónde pararse, pues si tiene que pararse uno en la calor y pues lleva unos productos que se dañen con la calor y es que por eso ya no, pues en la verdad sí está muy difícil ya. Por último, como parte de los festejos, el Ayuntamiento de Atlixco realizó diversas actividades como una jornada intensa de limpieza e inauguraron una malla ciclónica que se instaló en esta plazuela del productor.